De La Hoya pronostica el peor escenario para Canelo contra Benavides. Así es, y es que Oscar De La Hoya no tiene duda que en una posible pelea entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavides, el Canelo sería noqueado. Por su juventud y estilo de pelea, el monstruo mexicano ocasionaría muchos problemas al campeón indiscutido supermedio, dijo el ahora promotor. Pero creo que David Benavides lo noquea, dijo De La Hoya a Fight Hub TV cuando le preguntaron qué pasaría entre ellos. Benavides es un monstruo. El Golden Boy, por su larga trayectoria como pugilista y ahora como promotor, afirmó que por el estilo de pelea de Benavides, el tapatío estaría en muchos problemas. Benavides manda un promedio de más de 55 golpes por round, recordó. Canelo y Charlo en el primer round lanzaron un golpe. Solo hablo como un experto, no estoy hablando como odio a Canelo o odio a Benavides. El campeón mundial desconoce qué podría pasar en el ring si Canelo y Benavides se enfrentan, pero lo que dicen sus recientes peleas y lo que él ha visto es un posible triunfo para el también llamado Bandera Roja. Esos son los hechos, esa es la realidad sobre el papel. Lo que pasa en el ring no lo sé, añadió. Si Benavides va a lanzar más de 50 golpes por asalto, adivinen quién va a ganar. El promotor cree que todo estaría a favor del campeón interino del CMB, pero no descartaría que el mexicano con un bombazo terminara con la pelea ante un hombre del que se desconoce su aguante. No estoy tan seguro qué tan fuerte es la quijada de Benavides, dijo de la olla. Realmente no se ha probado, creo que lo han derribado, Canelo ha sido sacudido. Si Canelo conecta ese bombazo que siempre lanza la mano derecha, se acaba el juego para Benavides. Pero el que tendría ventaja y sería favorito para Oscar de la olla es sin dudarlo David Benavides. Creo que Benavides, concluyó el Golden Boy, porque es joven, porque es fuerte, es versátil y lanza muchos golpes. Le va a crear problemas a Canelo.